El 25 de abril se celebra la Efemérides Internacional Día del ADN. Bueno, esta efemérides se celebra debido al descubrimiento de la estructura del ADN realizada por dos científicos llamados Watson y Crick. En ese mismo año, también después de este descubrimiento, logra completarse el denominado genoma humano. Watson y Crick fueron dos científicos que trabajaron codo a codo tratando de determinar esa estructura que muchos de ustedes habrán visto en revistas o en algún video que nos muestra al ADN en forma de doble hélice. Y eso le permitió a la ciencia avanzar extremadamente, sobre todo para explicarle a la gente de qué manera todo el material que está ahí dentro de esa hélice se transmite y nos hace tan idénticos a nuestros padres o a nuestros progenitores. El descubrimiento de la estructura del ADN, de cómo podemos ir transfiriendo las características de padres a hijos, no queda solamente ahí, sino que en el año 2003 cuando se descubre esta estructura en doble hélice del ADN dio a la ciencia pie para que se termine lo que se llama genoma humano que es el conjunto de genes que tiene cualquier individuo, ¿verdad? Y eso abrió a la ciencia, como lo dije anteriormente, todo un abanico de posibilidades en aplicaciones. Podemos hablar de aplicaciones a nivel jurídico porque quizás un delito, un estudio de algún acontecimiento puede llegar a reconocer quién lo realizó por alguna huella rectilar porque allí, como ya les dije, está alguna célula y si está la célula está su ADN junto, ¿no es cierto? Bueno, esto sería a nivel jurídico y ni les digo a nivel médico, ¿verdad? Porque, bueno, analizando cada uno de los genes, o sea, de esos pedazos de ADN de una parte nuestra podemos llegar a saber si tenemos alguna enfermedad, si esa enfermedad puede estarse atacando, si se puede prevenir también habrán escuchado hablar de los mapas genéticos que se realizan a los bebés antes de nacer también se aplica en esas situaciones y como esto tendríamos miles de aplicaciones que dar al descubrimiento de esta sustancia inclusive en la actualidad, ¿no es cierto? la famosa PCR para la detección de COVID-19 tiene que ver en cierta parte con el descubrimiento de ciertos sectores del virus y la ADN polimerasa que es la sustancia que se utiliza para hacer esta famosa técnica de PCR Bueno, y así como ello, también encontrar, digamos, patógenos que son difíciles de encontrar por otras técnicas con las técnicas que utilizan el ADN recombinante también se pueden, digamos, acelerar procesos y así también tratamientos Ustedes se preguntarán, ¿qué es el ADN? ¿por qué es tan importante? no es cierto en la vida de las personas todos estamos rodeados de ADN, ¿eh? todo nuestro cuerpo tiene en alguna partecita ADN bueno, ¿y qué significa ADN? ADN es ácido desoxirribonucleico esa palabra resume un montón de cosas entre ellas, la composición química ¿a dónde la encontramos? porque decimos nucleico entonces la estamos encontrando en lo que es el núcleo de la célula si ustedes recuerdan, un poquitito de biología la célula es la unidad funcional, anatómica del organismo, ¿no es cierto? y el núcleo es justamente una partecita chiquitita de la célula que muchos la ubican en el centro y ahí condensa al ADN que va a guardar todas las relaciones de los padres con los hijos y demás por eso, una vez que Watson y Crick los vuelvo a nombrar porque estas dos personas que encontraron esa estructura del ADN han sido muy importantes para la humanidad y ni hablemos para todo el proyecto científico posterior bueno, este ADN, lo dijimos se encuentra en las células y también hay algunas pequeñas cantidades en otras partecitas que se llaman mitocondrias de las células y forman como paquetitos adentro del núcleo en los que denominamos cromosomas que muchos de ustedes también habrán escuchado hablar bueno, este ADN está formado por otras sustancias toda una sucesión de llamadas bases con nitrógeno se llaman bases nitrogenadas y forman una larga secuencia imagínense que si ustedes tienen un hilo extremadamente largo ese hilo que está formado por todas esas unidades no puede quedar derechito por eso es que ese se va enroscando y formando una gran hélice y después tiene que irse abollando y meterse en esos paquetitos que son los cromosomas que luego en el momento de que la célula se va a reproducir esto no vamos a hondar porque daría para mucho y para que todos sepamos muchas cosas que no van al caso pero en el momento que la célula va a transformarse en otra esos cromosomas se van a abrir y parte de ese ADN va a ir a las células hijas ¿no es cierto? bueno esas bases no son muchas son cuatro y además tienen ácido fosfórico este ácido ADN y tienen un azúcar que se llama desoxirribosa bueno todo esto es a los fines de que ustedes asocien el nombre del ácido con lo que tiene en su interior con su composición guímica